Y durante el primer trimestre del 2024 se logró rescatar a seis víctimas de trata de personas. Entre ellas se encuentran cinco niñas y una mujer en edad adulta a quien se le violentaron sus derechos. E inmediatamente también la modalidad de explotación sexual y material de abuso infantil. Por lo que se les estará brindando servicio de atención integral de acuerdo con la información solicitada de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, CISED. ¡Gracias!